Hola inversionistas, ¿cómo están? Los saluda Óscar Ruebano y este es el capítulo número 7 Rumbo al Millón en la Bolsa de Valores. En este capítulo vamos a entrar a nuestro portafolio público y vamos a ver cómo cerró la primera quincena del mes de mayo. Llevamos al mes número 2.5 de este portafolio. Te vamos a mostrar qué acciones tenemos actualmente, cuáles compramos durante el mes de mayo y cuáles hemos vendido, si es que vendimos alguna de ellas y cómo están. Están en números rojos, en números verdes. ¿Cómo nos está guiando? También te vamos a platicar un poquito de cómo se ha comportado el mercado de valores en estos últimos días. Pero antes de continuar con este video, amigo, no te olvides de regalarnos un like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Y sin más ni más, vamos entonces a nuestro portafolio público. Acompáñanos. Bueno inversionistas, ya estamos en el portafolio público. Este es el mes 2.5. Ya estamos en el mes 2.5, rumbo al millón en la Bolsa de Valores. Y como ustedes lo saben, amigos, aquellos que ya invierten en la Bolsa de Valores este mes de mayo, ha sido un mes rojo. Un mes rojo para la Bolsa de Valores. Y a nuestro portafolio público, incluso también a nuestro portafolio de largo plazo, nos ha pegado bastante duro. Al día de hoy, 15 de mayo, que estamos grabando este video, ya tenemos, aún tenemos una plusvalía, un 5.21%. Estamos arriba a 545 pesos. Pero, en el mes corriente, tenemos un menos 4.17%. Bastante, bastante feo. Ha caído más de 600 pesos nuestro portafolio. Este mes también ya hicimos otra aportación. Vamos a la parte de aportaciones, para ver ustedes las aportaciones y los dividendos, porque, de hecho, este mes también Apple nos pagó dividendos. Les voy a mostrar dónde lo pueden ustedes revisar. Para poder revisar los dividendos y los depósitos, o sea, los depósitos que les hagan las emisoras y los depósitos que ustedes mismos hagan, vayanse donde dice órdenes, luego historial de transacciones, posteriormente, demos clic en la parte donde dice efectivo, y aquí podemos ver en efectivo. Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos un depósito por parte de una de las emisoras, que fue Apple. La encuentras en tu casa de bolsa como AAPL. Apple nos pagó dividendos el día 12 de mayo. Tenemos una acción, y por esa una acción nos pagó 3 pesos con 2 centavos. De hecho, nos pagó 3 pesos con 32 centavos. Eso fue lo que llegó a México, pero de esos, recuerden el 10%, una retención de ISR el 10% de los dividendos en México, entonces nos retuvieron 30 centavos. Netos, tenemos 3 pesos con 2 centavos. También, déjenme recordarles, amigos, que la verdad, el pago de dividendos de Apple es de 0.22 dólares por cada título. ¿Ok? 0.22 dólares por cada título. Si ustedes no tienen el formato W8B, entonces en Estados Unidos, el IRS o el SAT norteamericano, les va a retener el 30%, ¿ok? Y de ese 30% de lo que llegue a México, el SAT de México les va a retener el 10%. Nosotros ya tenemos el formato W8B, así es que nada más nos retuvieron el 10%, ¿ok? El 10% nos retuvieron en Estados Unidos y de lo que sobró llegó a México, de lo que llegó a México nos retuvo la casa de bolsa, el 10% por concepto de ISR, y netos ya libres tenemos 3 pesos con 2 centavos. También aquí está el depósito que hicimos el día de ayer. Ayer fue viernes de quincena. Depositamos mil pesitos a esta cuenta pública. Así que recuerden ustedes que para llegar al millón de pesos en la bolsa, nuestra meta es llegar en 10 años y vamos a estar depositando mil pesos a cada 15 días, con excepción del mes de diciembre, donde vamos a depositar adicionalmente mil ochocientos pesos. Y para llegar a ese millón en la bolsa, debemos de tener una plusvalía anual del 26%. Vamos a ver entonces con lo que tenemos ahorita, cómo estamos de acuerdo a nuestros objetivos. Actualmente tenemos mil ciento cincuenta y ocho pesos como poder de compra para comprar acciones, los mil pesos que depositamos, y tenemos un 5.21%, ¿ok? Entonces, tenemos 2.5 meses en la bolsa, ¿verdad? Significa que si multiplicamos el 5.21% por 4.8, 5.21 por 4.8 significa que a este ritmo tendremos al fin del año una plusvalía del 25%. Caramba. Entonces, los meses pasados habíamos estado teniendo una plusvalía bastante buena. Este mes de mayo nos ha pegado bastante a las caídas que ha tenido la bolsa. Estas caídas principalmente se han debido a diferentes factores, amigos. Uno de ellos, la inflación. Tanto en México como en Estados Unidos, ya se empieza a ver la inflación, el aumento de los precios. Y para los gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos, hacer frente a la inflación, también han subido un poco las tasas de los bonos de Estados Unidos a 10 años. Estas tasas de los bonos de Estados Unidos han estado subiendo, ahorita se encuentran en un 1.6, un 1.7 más o menos. De estar casi en cero hace unos meses para incentivar a que las personas pidieran créditos o que las empresas pidieran créditos. Ahorita con este incremento en las tasas de rendimiento de los bonos de Estados Unidos, mucha gente ha estado vendiendo sus posiciones tanto en bolsa de valores como en criptomonedas y se ha ido a instrumentos menos volátiles, un poco menos riesgosos, como son estos bonos de gobierno de Estados Unidos. En el caso de México, amigos, la inflación actualmente se encuentra en un 6.08% según datos del Banco de México al mes de abril y también esta misma semana el Banco de México, la Junta de Gobierno, decidió que no va a aumentar la tasa de referencia en el Banco de México. La mantuvieron en 4.0%. No obstante, amigos, CETES se ha ido subiendo un poquito sus tasas, pero actualmente con las tasas de CETES a un 4.7% anual, pues no le ganamos a la inflación. ¿Ok? Entonces, en lo que llevamos ahorita en la bolsa de valores, le estaríamos ganando la inflación si analizamos nuestra plusvalía, pero en CETES, por ejemplo, lo que tuviéramos en CETES, estaríamos perdiendo un poquito de valor adquisitivo. Vamos entonces, amigos, a nuestro portafolio. Actualmente, ¿qué acciones tenemos? ¿Cómo van? ¿Qué diferencias tenemos en comparación con el capítulo pasado? Actualmente, amigos, tenemos ya en nuestro portafolio siete empresas. Siete empresas, todas empresas norteamericanas. De estas siete empresas, amigos, actualmente tenemos tres acciones en rojo. Tristemente, tenemos tres acciones en rojo. Una de ellas, Apple, la encuentras en tu casa de bolsa como AAPL. La traemos en un menos 2.63%. Actualmente, Apple representa el 16% de nuestro portafolio. Apple es una excelente empresa, amigos. Apple la traemos aquí en este portafolio a largo plazo. No pensamos venderla en este 2021, ni en el 2022, ni en el 2023. Vamos a mantenerla por bastante tiempo. Esta acción, de hecho, también la tengo en mi portafolio de largo plazo. Y ahorita, con las caídas que ha estado teniendo Apple, de hecho, nosotros compramos más acciones. Ya tenemos por ahí en nuestro portafolio de largo plazo. Si no me equivoco, tengo 43 acciones de Apple. Compramos un poquito más con esta caída que hubo en estos días. Y pues vamos a ver cómo nos va a largo plazo con Apple. En cuanto a Facebook, Facebook la traemos en verde con 17.2%. Facebook la agarramos en un excelente precio. Y actualmente Facebook representa el 40% de nuestro portafolio. ¿Ok? Una de las que les ha ido bastante mal son las energías limpias, tanto Fuel Cell como Plug Power Inc. Si se fijan, ya compramos una acción más de Fuel Cell. No sé si fue una buena decisión, pero bueno, compramos una más. El día de ayer, viernes, subieron 7.61 Fuel Cell y Plug Power Inc. subió un 10%, pero la traemos en una variación histórica de menos 32% a Fuel Cell y a Plug Power Inc. de casi un menos 25%. No obstante, si la sumamos, más o menos representan un 9% de nuestro portafolio las energías limpias. Altria Group, que la encuentras en tu casa de bolsa como MO. Esta es una de las Dividend Kings. Esta es una empresa que se dedica a vender cigarrillos, alcohol y cannabis. Sí, son dueños de la marca Malboro, de la marca Aikos. Son inversionistas 10% en Grupo Ambev. Los dueños de Grupo Modelo. Los dueños de la cervecera Budweiser, entre otras cervezas. Esta la traemos positiva. La compramos en una caída y ahorita la traemos en un 6.17%. ¿Ok? Walgreens. Walgreens, esta empresa farmacéutica, dueña de las farmacias Walgreens en los Estados Unidos y dueña de las farmacias Benavides en México. Actualmente tenemos dos acciones y tenemos a un 9.69% de plusvalía. ¿Ok? Y vamos a mostrarles una acción nueva que compramos. Una acción que compramos recientemente. La encuentras en tu casa de bolsa como WOOF, o WUF, como le haría un perrito en inglés. Sí, WUF, WOOF. Tenemos dos acciones y la tenemos con una variación histórica del 1.97% positivo. Esta WUF, esta acción, es de la empresa Petco. La empresa Petco, amigos, ahorita vamos a entrar a la página de la empresa Petco para que conozcan un poquito más sobre esta empresa, de qué se trata. Esta es una de las más nuevas adquisiciones que hemos hecho en este portafolio público. Actualmente también tenemos, como lo mencionaba hace un momento, más de mil pesos disponibles para comprar. Estamos siguiendo a varias acciones, varias empresas. Tal vez por la situación del sector automotriz y del sector industrial en general por la falta de semiconductores y microchips, probablemente, probablemente compremos una acción de la empresa Intel, pero no estamos seguros. Vamos a ver qué pasa la siguiente semana, a ver si compramos o no alguna acción de estas empresas. También seguimos a otra empresa que se llama Dropbox. También seguimos a otras empresas, por ejemplo, a la empresa Marathon, que también es una empresa, es una mineradora de Bitcoin. Actualmente ha tenido bastante volatilidad porque las criptomonedas han subido y bajado mucho en nuestros últimos días y ahorita se encuentra a un precio atractivo para nosotros. Y bueno, tenemos más empresas que seguimos también para tal vez comprar hacia nuestro portafolio público. Vamos entonces, amigos, a darle un vistazo a la empresa Petco. Esta es la página de la empresa Petco. La encuentras en tu casa de bolsa como WOOF. Petco. Petco es una empresa que provee de servicios y productos para nuestros queridos amigos caninos y felinos y animalitos en general, ¿ok? Para las mascotas. Petco se fundó en los años de 1965 en San Diego como una veterinaria y después en 1979 cambia su nombre a Petco, ¿ok? Petco abrió sus primeras tiendas también afuera de California en el estado de Oregon en 1980. Después, cuando Petco tenía 218 tiendas en tres estados de Estados Unidos ya tenía más de 189 millones en ventas, se listó en la bolsa Nasdaq de Estados Unidos bajo el símbolo PetC. ¿Ok? Esta fue la primera vez que Petco se enlistó en la bolsa de valores. Después, en el año 2005, Petco, en su 40 aniversario, abre su primera tienda en el estado de Alaska y este ya sería el estado número 49 en el que abrirían tiendas. En el año 2006 ya tenían 830 tiendas en 49 estados de los Estados Unidos y ya tenían trabajando a más de 18 mil asociados en toda la nación norteamericana. Posteriormente, en el año 2013, la empresa Petco abre su primera tienda en México, una en la ciudad de México y una en la ciudad de Guadalajara. Para el año 2015, ya celebrarían entonces Petco sus 50 años de servicio. Y nuevamente, para el año 2019, ya Petco es la más grande tienda de productos y servicios para mascotas en todo el mundo. Para este año 2019, ya tenían 85 tiendas en México. Y Petco al día de hoy, pues también, aparte de tiendas con productos y servicios para mascotas, también tiene hospitales que dan servicios veterinarios a nuestros queridos animalitos. Ok, eso es en cuanto a la historia de Petco. Vámonos entonces a los fundamentales, que es lo que nos interesa para ver si conviene invertir o no en una empresa como esta. Ya estamos en su último reporte trimestral de la empresa Petco. Recuerden, amigos, que esto no es una recomendación. Esta es información que está pública. Ustedes la pueden revisar. Ustedes revisen esta información, hagan su análisis fundamental y ustedes tomen sus propias decisiones. No tomen una decisión nada más porque yo les diga que la empresa está súper chida y a mí me gusta y yo estoy invirtiendo en ella. Ok, ustedes hagan su propio análisis y tomen sus propias decisiones. Vámonos entonces a su último reporte trimestral de la empresa Petco. Este reporte fue hecho el 18 de marzo 2021. Vámonos entonces a ver qué dice de sus fundamentales 2020. Dice que en el año 2020, en el año fiscal 2020, Petco vendió 4.900 millones de dólares, es decir, 11% más que en su año fiscal 2019. Tomemos en cuenta amigos que en el año 2020 tuvimos la pandemia del COVID. Ok, entonces muchas de estas tiendas de Petco, tiendas de mascotas se mantuvieron cerradas. Ok, a pesar de ello tuvieron mayores ventas que en el año 2019. Tiene un beneficio por acción ajustado de .28 dólares. Ok, esto es, significa, es decir, de .28 dólares, es decir, .33 dólares más que en el año fiscal 2019. Es un incremento bastante interesante. Actualmente, Petco tiene 125 hospitales para animales al cierre del año fiscal 2020. Solamente en el 2020 abrieron 44 nuevos hospitales. Tienen 800 centros de vacunación móviles. Dice que han servido a más de 400 mil animalitos por año. Dice que también sus órdenes de manera digital han aumentado en un 80% y la aplicación de Petco ha sido descargada en más de un 100% en comparación con el año 2019. O sea, actualmente tienen más de 3 millones de descargas. Vámonos entonces a sus ventas. Sus ventas totales, 4 mil 920 millones de dólares en el año 2020, un 11% más que en el año fiscal 2019. Aquí podemos ver un pequeño histórico de las ventas de Petco, cómo es que han ido aumentando. El tercer cuarto 2019, mil millones, un incremento para el cuarto cuarto 2019. El primer cuarto 2020, una caída. Aquí es donde ya empezábamos con lo del COVID. Después, para el segundo cuarto, un incremento. Tercer cuarto, otro incremento. Para el cuarto cuarto, siguen incrementando de manera consistente sus ventas. Aquí podemos ver en cuanto a su flujo de efectivo para el año fiscal 2019, tenían una pérdida de 47 millones de dólares y para el año 2020, un incremento de 156 millones, es decir, un libre flujo de efectivo de 109 millones de dólares. Su deuda neta actualmente es de 1.5 billones, es decir, 1.500 millones de dólares, una reducción de más del 50% en comparación con 2019. Esto es lo que se espera para Petco en este año fiscal 2021. Se esperan proyecciones en cuanto a sus ventas, un incremento de 5.25 billones a 5.35 billones que incrementen sus ventas más o menos en estos estándares, es lo que se espera por parte del grupo de gestión de Petco. También se espera que su beneficio por acción y sus utilidades aumenten de manera considerable para este año 2021. Y ok, amigos, estos son algunos fundamentales muy generales por parte de la empresa Petco. Vamos a echarle un vistazo rápidamente a los indicadores de Petco según MarketWatch. Actualmente las acciones de Petco están cotizando en 24 dólares con 65 centavos y actualmente Petco tiene una capitalización de mercado de 6.500 millones de dólares. Bastante pequeña, es una empresa pequeña, yo diría. Claramente yo veo a Petco en el mediano largo plazo como una empresa de una capitalización de mercado de más de 100 millones de dólares. Eso es lo que espero. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede y actualmente la acción de Petco pues no es una acción tan volátil. Dice aquí que tiene un beta de 0.78. No hay más indicadores de esta acción. Les recomendaría yo que si quieren revisar un poco más sobre Petco se vayan directamente a la parte de relaciones con inversionistas de la empresa Petco. Y a grandes rasgos amigos, estos serían los cambios que ha tenido nuestro portafolio público. Vamos a ver cómo se comporta para el cierre de mayo. Ahorita, durante la primera mitad del mes de mayo ha traído una caída bastante, bastante fea. Vamos a ver la segunda mitad de mayo cómo se comporta y vamos a ver cómo cerramos este mes de mayo. Si se fijan, habíamos andado en un 5.74 para mediados de abril, 3.9, un 3, un 5, un 5.6, después subimos a un 10.06 que ha sido nuestro más alto punto. Eso para el cierre del mes de abril, después de ahí empezó a caer, a caer, a caer, a caer, hasta llegar hasta un 2.4%. Esto para el día 12 de mayo, pero ahorita para el cierre de la primera quincena de mayo estamos en un 5.21%. Vamos a ver cómo se sigue comportando nuestro portafolio público. Les seguiremos dando mayores avances. Y esto fue todo por hoy amigos, espero les haya gustado el video y les haya servido. No se olviden de compartir este video a quien creen que les pueda servir, de seguirnos en este canal si es que todavía no nos sigues y darle clic en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Acompáñanos en nuestras redes sociales, también tenemos en TikTok un canal donde subimos videos casi todos los días, tenemos también una cuenta en Instagram que se llama Los Nueva, no te dejamos los links en la descripción. Y déjanos un comentario para que nos platiques cómo te fue en el mes de mayo en la bolsa de valores o cómo te fue en general en tus inversiones. Esto es todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.